Si todos hacemos un esfuerzo entre toda la comunidad del fútbol hay que estar muy unidos para que volvamos a las canchas poco a poco, mucha responsabilidad pero también que volvamos un poquito a la normalidad de que las familias se despeguen, de que vayan a los parques y disfruten del fútbol que es nuestra pasión Que se relajen Ya están que brincan saliendo de sus casas, todavía nos faltan unos días, hay que mantenernos en casa y obedecer, yo al principio estaba renuente, quería hacer el torneo de la Copa Arizona, ahorita estamos en stand-by también, aprovecho para informarles, tentativamente estábamos previstos para el 23 de mayo también, pero todavía no sabemos vamos a mantenernos hasta que también las autoridades de acá del estado y de la ciudad de Phoenix ya puedan prácticamente basarnos en la apertura de los parques y de ahí en adelante veremos a ver si vamos a llevar a cabo siempre en estas mismas fechas que ojalá pues pase rápido todo esto del bicho 2019 pero bueno pero bueno vamos a llevar a cabo de la Copa Arizona y vamos a llevar a cabo de la Copa Arizona